Muy buenos días. Hoy hemos iniciado un proceso de desinfección de todos los parques principales y plazas de mercado de Cundinamarca. Nosotros seguimos haciendo nuestra tarea, nos preparamos para tener una red hospitalaria lista a atender cualquier emergencia. Los cundinamarqueses han dado ejemplo de cumplimiento de la medida en su inmensa mayoría. Sigamos haciéndolo, sigamos demostrando que estamos preparados, que somos el mejor departamento del país y que juntos vamos a salir de esto. Si no tiene nada que estar haciendo en la calle, eche para la casa. Feliz domingo.